Esta noche se lo ve a olvidarme de todo Yo tengo otra que me da lo que añoro No busques más en mí Ando borracho buscando el amor que yo me daba a mí Ella a mí Ando borracho y loco No quiero tus mentiras, vete con otro Tengo otra que me quiere sin agobio Es un amor de malicón Te digo en todas las veces odio Dejándote a cada episodio De este cuento que tuvo su velorio Ando borracho y loco No quiero tus mentiras, vete con otro Tengo otra que me quiere sin agobio Es un amor de malicón Te digo en todas las veces odio Dejándote a cada episodio De este cuento que tuvo su velorio Me regalaste el oído Me diste cariño oído Al principio me quedé confundido Pero luego me di cuenta que todo está perdido Creo que toda historia tiene su principio y final Y no trate de querer Si no me deja más Vete, que no quiero verte Adiós, buena suerte Quería que era simple, inocente Pero fui más inteligente Vete, buena suerte Buena suerte Ando borracho y loco No quiero tus mentiras, vete con otro Tengo otra que me quiere sin agobio Es un amor de malicón Te digo en todas las veces odio Dejándote a cada episodio De este cuento que tuvo su velorio Mi abuela me decía de corazón que siempre amara a cada persona de amor Que todas no tenían la culpa de algún cabrón Y de este cuento que tuvo su velorio Mi abuela me decía de corazón que siempre amara cada persona de amor Que todas no tenían la culpa de algún que otro desamor Y tenía razón Seguiré hasta que algún día Una persona me dé el valor Vete, que no quiero verte Adiós, buena suerte Quería que era simple, inocente Pero fui más inteligente Vete, buena suerte Buena suerte Buena suerte Ando borracho y loco No quiero tus mentiras, vete con otro Tengo otra que me quiere sin agobio Es un amor de malicón Te digo en todas las veces odio Dejándote a cada episodio De este cuento que tuvo su velorio Y a veces dejamos escapar A lo que realmente era necesario Pero no nos damos cuenta Hasta que lo perdemos Dice el refrán Que la mentira y la verdad No pueden vivir en paz Dímelo R Amo el E.T. Dímelo R Dímelo R Dímelo R Dímelo R